El ministro de Hacienda Ricardo Bonilla confesó cuáles son las intenciones del gobierno Petro. Por lo pronto no vamos a tocar el diésel en plena campaña electoral. El 40% de la gasolina que se consume en Colombia es importada. El ministro de Hacienda Ricardo Bonilla aseguró en rueda de prensa que el precio del combustible diésel no se va a tocar por el hecho de estar en plena campaña electoral y hasta que no se nivele el precio de la gasolina. Vamos a mirar si hacemos algo con el diésel, por lo pronto no vamos a tocar el diésel en plena campaña electoral, señaló Bonilla. Destacó, además, que tiene implicaciones de otro estilo. Es el combustible del transporte masivo y el transporte de carga. No queremos tener un reimpacto sobre la inflación, señaló Bonilla. Sin embargo, dejo saber que esta se tendrá que tomar con calma y con un programa de socialización de por qué se tiene que incrementar el precio del diésel. ¿Desde cuándo se incrementa el precio del diésel? El ministro señaló que el precio del diésel empezará a incrementarse después de nivelar el precio de la gasolina. Nos quedan cuatro meses. En noviembre empezamos a mirar si hacemos algo con el diésel. ¿Llegó el fin de la gasolina corriente? Todavía nos quedan cuatro meses en gasolina corriente. Debemos llegar a un horizonte. Si lo miramos en enero de este año, el horizonte era $18,000. Hace tres meses fue $16,000 hoy. Podemos hablar que el horizonte viene bajante y probablemente sea $15,500. Es decir, que la brecha es más pequeña. Con eso llegaríamos a un momento donde nivelamos precio a la gasolina internacional y revolvemos el déficit de caja al fondo del precio del combustible. El 40% de la gasolina que se consume en Colombia es importada y la estamos pagando a precio internacional, señaló Bonilla. ¿Qué pasa con los taxistas y su petición de congelar el precio de la gasolina? Bonilla señaló que los taxistas son grandes consumidores de gasolina. No les podemos congelar ni subsidiar la gasolina. Lo que hay que hablar con ellos es lo que está haciendo el ministro del transporte y es cómo mueven sus tarifas y trabajo bajo la luz de las plataformas. Hoy un taxista de Bogotá trabaja con dos o tres plataformas, entonces uno se pregunta, ¿cuál es la tarifa real del taxi? Asimismo, dejo saber que el taxista podrá trabajar en plataforma y lo está haciendo, y por ende ya hay tarifas diferenciales, pero aclara que es el usuario el que termina pagando. Finalmente, el que contrato en taxi es un contrato entre privados. El ministro de Hacienda tiene la expectativa de que la situación sea llevadera, en parte porque el 20% del diésel es importado, es decir, ya trae el precio que se pretende corregir internamente. Con esas situaciones en el horizonte, más incrementos que faltan en el precio de la gasolina y el inicio en los aumentos en el ACPM o diésel, el ministro Bonilla estima que la inflación en Colombia podría cerrar el año en una cifra de un dígito, 9,5%. De igual manera, se ratificó en su apuesta de que, con una tendencia bajista de la inflación, el Banco de la República inicia en septiembre o en octubre, según su nuevo pronóstico, el ciclo de reducción de las tasas de interés que llegarían al 11%. El DAN entregó los resultados de junio según los cuales el índice de precios al consumidor se ubicó en 12,13%, una ligera baja en relación con el mes inmediatamente anterior, 12,36%. El impulso a los precios lo dio el transporte, sector en el que refleja ya de manera visible el incremento del precio de la gasolina, pero también subió el arriendo y los costos en restaurantes. Para que se dé el pronóstico que estima el gobierno, con la inflación tendría que continuar los precios por una senda reduccionista, sin que se atraviese nada en el camino. En consecuencia, el panorama no es nada fácil para mantener el control de los precios, porque, además de los incrementos de los combustibles, está el fantasma del fenómeno del niño, que podría dañar cosechas e impulsar de nuevo el precio de los alimentos.